Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Es un nuevo vídeo, pero en realidad es la continuación del anterior en el que estábamos analizando, vídeo reaccionando a esta mítica rueda de prensa en la que Núñez decide echar por la puerta de atrás al entrenador Johan Cruyff. Un entrenador que ya sabéis, al que le debemos no sólo los títulos que consiguió durante los años en los que estuvo entrenando al Barcelona, sino luego, a posteriori, con su influencia, con su saber hacer, con su ayuda, sus conocimientos y su asesoramiento, especialmente durante la primera etapa de Johan Laporta al frente del FC Barcelona. Empezamos vídeo. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a continuar con esa rueda de prensa. Ya sabéis que hace muchos años, este vídeo fue subido hace nueve años, nada menos. Vamos al lío. Queda muy claro. Cruyff, que siempre ha intentado engañar al socio. Ojo, aquí ya se está calentando. En el primer vídeo era un poquito más comedido, decía que no iba a entrar en muchos detalles, pero a partir de ahora, estáos atentos porque se calienta mucho la cosa, se le calienta la lengua al señor Núñez. Ya que empleo este lenguaje o emplea este lenguaje, ya está preparándose para la siguiente temporada. Si el año que viene no va bien, ya he amenazado y ya tengo la coartada para que no me han traído a los fichajes. Hombre, yo puedo ayudar a una persona. Puedo aceptar el fracaso de estas dos temporadas. Un fracaso que nunca tendría que haber llegado, jamás. Hombre, a ver, espérate. Aquí ya empezamos de nuevo con los preconceptos de que... A ver, si la plantilla, como era el caso, ya se estaba envejeciendo. Él sabía, Johan Cruyff sabía perfectamente que esa plantilla tenía unas limitaciones ya. Habían jugadores que tenían que salir por la puerta de atrás. Le había dado salida a jugadores como Laudrup, que se fue al Madrid. Y a quién más. Había salido otro. Había salido otro jugador también. Pero bueno, eran jugadores que necesitaban... Él no quería tener a jugadores ahí de mucho talento, pues podridos en el banquillo, cuando ellos sabían que él sabía y ellos también sabían que tenían talento por delante para seguir brillando en otros clubes. Y decide sacarlos. Pero claro, a estas bajas se le deberían sumar otros nuevos jugadores, como por ejemplo Zinedine Zidane y otros nombres que había propuesto el entrenador holandés. Gran equipo. Claro, dice que teníamos un gran equipo. Sí, sí, el equipo lo tienes, pero todos sabemos que todo es cíclico y que todos esos futbolistas, por más que estén en su mejor momento, por más que hayan aprendido muchas cosas, que se necesitó un par de temporadas para que Cruyff ganara la primera liga, a pesar de que el estilo tarda en llegar y se tienen que hacer las cosas desde la base y sobre todo con el estilo de juego de posición tienes que tener unos jugadores muy técnicos que sepan, digamos, ocupar esos espacios, ser muy disciplinados. Y eso lleva tiempo, lleva tiempo. Y por más que tú tengas entrenamientos durante la semana, las situaciones de partido que se generan, o sea, las situaciones de partido que tú intentas emular en un entrenamiento no tienen generalmente nada que ver con las que tú te encuentras dentro de un campo de fútbol. Cuando llega el sábado, cuando llega el domingo, y tú te tienes que plantar delante de tu oponente y de tu rival y sacar, digamos, a florecer esas cosas que tú has ido planeando a lo largo de la semana, hay situaciones dentro del terreno de juego que se producen y las puedes entrenar solo durante la competición. Esto cuesta de entender, pero hay situaciones, unas variables inmensas de situaciones que son solo visibles y son solo capaces de aflorar en un momento en el que tú te estás jugando, yo que sé, tres puntos para avanzar en Liga, tres puntos básicos para adelantar, yo que sé, la Champions, lo que sea. Tantas cosas que se pueden practicar y que se pueden mejorar en los entrenamientos de lunes a viernes, o de lunes a jueves, o de lunes a donde demonios estés entrenando, son limitadas porque tú intentas emular esas cosas, pero se dan solo durante los partidos. No puede ser que, por ejemplo, pedir que Zubizarreta lo echemos, que ya no lo quiere, y fabriquemos un portero suplente. El futuro del Barcelona pasa por fabricar a un portero suplente. Y así ya tenemos el futuro del Barcelona. Fabriquemos. Fabriquemos al niño, que no tengo ningún problema con que juegue el niño, esto también es mentira, porque esta, digamos, fue la, creo que la siguiente temporada, cuando estuvo Rechac, ya fue la última temporada que el chaval jugó, Jordi, Jordi Cruyff jugó en el primer equipo, ya sabéis que tuvo una lesión, pues, bastante importante en el menisco, una operación que tampoco fue bien, porque por culpa de los médicos no le hicieron bien la cirugía, y hasta día de hoy, pues, no es que arrastre una cojera, pero sí que nunca más ha podido el chaval, a pesar de que jugó tres años en el Manchester United, jugó en el Español, jugó no sé dónde más, pero, bueno, no sacó, digamos, a pesar de que el chaval tenía su talento y tal, y se le daba bien el fútbol, pues, por culpa de esta operación, y por culpa de todas estas movidas, ¿no?, que el club tampoco lo quería el chaval, porque, claro, era hijo de Cruyff y tal, y, bueno, se enquistó bastante la situación, y al chaval lo sacaron también hacia el Manchester United. ¿Pero lo que sí es cierto es que el niño, el hijo, manda más que los entrenadores del Barcelona? Hoy se ha demostrado, por ejemplo, no sé a qué hacer referencia. Ah, ves, que el cambio, que el Richac ha pedido un cambio, y él ha impuesto el suyo, y esto ya lo hacía en el Barça Atlético, cuando jugaba el Barça Atlético, mira, un hombre que ha recibido el Barça actual, el Barça B, probablemente de esta época del Barcelona, se llamaba así, no sé, yo siempre lo veía reconocido como el Barça B, ¿no? que pedía, digamos, el chaval, los cambios, resulta que para que juguéis al Cruyff, es cargamos al Laudrup, resulta, ahora lo dice, ahora resulta que para que juegue el niño, nos cargamos al Laudrup, al Salinas, nos cargamos al brasileño, que se supone que debe ser Romario, hombre, yo entiendo que su hijo tenga que jugar, pero tenemos que organizar también el futuro, y por tanto, aparte de toda esta inseguridad, llegue a la conclusión de que soy incapaz de seguir ayudando al señor Cruyff, yo ya le perdoné la vida prácticamente hace dos años, delante de una asamblea, cuando todo el mundo pedía su cabeza, aposté por él, ahora he vuelto a apostar por él, a pesar de los muchos problemas que yo tengo, yo no estoy enfrentado con el señor Cruyff, si quieren un día hablamos de los enfrentamientos que he tenido con el señor Cruyff, bueno, primero dice que no, ahora dice que sí, un día de estos hablaremos, el socio hablaremos cara a cara con el socio, para decirle por qué estoy yo enfrentado con el señor Cruyff, no sé si hay que decir sí o no, yo lo que quiero es proteger el patrimonio del Barcelona, me trae una lista y me pide, esta es muy buena también, porque esto es el momento en el que dice que por ese precio, ficha también a la portera, es su edificio, que seis de los fichajes que se habían fichado en los últimos seis años, no los quiere, o tres, no sé, escucha, vamos a ver, estamos diciendo que estamos haciendo un equipo de futuro, usted me pide la incorporación de seis jugadores nuevos, y me pide que estos seis jugadores ya no valgan, que ya no sirvan para la temporada, este club se ha convertido en una fábrica de compra-venta de jugadores, y por tanto, y por tanto, la meva decisión, mi decisión, va ser pues buscar un técnico y dirle a mí, buscar un técnico y... vam anar, yo a aquest técnico, vaig estar parlant amb ell abans d'ahir, estuve hablando con este técnico antes de ayer, y por no caure en cap error, li vaig dir amb el Cruyff, amb el Joan, mira Joan, això era a les 10 y mitja, vam arribar a Barcelona a les 11 y mitja, esto era una situación que, que bueno, que ya hablamos con Joan, no sé si Joan, no sé si se refiere a Johan, dice, esto fue, llegábamos al aeropuerto por la mañana, creo, convoca, parla amb tots els directius, habla con todos los directivos, avisa amb el Cruyff, ah, Joan Gaspart, claro, no, 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 se refiere a Joan Gaspart, coño, convoca una rueda de presa, una asamblea, y les dice que el año que viene, que no va a ser, no va a ser entrenador, pero prepárate, porque tendrás muchos problemas, pero prepárate, porque vas a tener muchos problemas, creo que va a ser caótico, insultos, que fue caótico, amenazas, insultos, hasta contra els difunts, hasta contra los difuntos, cadires, mmm, sillas, volando, van aixecant las cadires, felicito, amb el Joan Gaspart, porque, felicito a Joan Gaspart, va a tindre la valentía, tuvo la valentía de, de ser respectuoso, de ser respetuoso, y poner la cara, y este es el hecho, ustedes han dicho, cuando un jugador del Barcelona, se ha despedido, en la temporada, y en cambio, lo que sí que puedo decir, que jugadores como el estoico, lo que sí que puedo decir, es que jugadores como el estoico, el propio Cruyff, no quería que viniera, no quería que se presentara, el día de su despedida, durante el GAMPER, cosa que esta junta, se opuso, y que el señor estoico, si volía vindre, se despediría con el GAMPER, y que estoico, ah, bueno, sí, que se iba a despedir, digamos, del equipo, pero tenía que despedirse, durante el GAMPER, y al parecer, Cruyff no quería, que lo hiciera, y la junta directiva, le dio ese gusto al chaval, y por tanto, fue tan violento, la comunicación, porque al final, lo que hacía él, era, hemos hecho, hemos hecho todo lo que hemos podido, tú ya no nos ayudas, te hemos dado la última confianza, hace una semana, hace 10 días, y ahora ya empezás a decir, que si el mes de enero, que si ya decías que este jugador, no podía venir, era la razón por la cual, el club no iba bien, claro, como, como colchón, para, digamos, cubrirte las espaldas, de alguna forma, para que si, la temporada que viene, no se consiguen títulos, o empiezas mal, pues puedas echarle la culpa, a esta directiva, tornarás a hablar malament, de esta directiva, en estas decisiones, sobre todo, en esta decisión, que nos ocupa, creo que hay mucho de política, también, yo creo que, el fútbol, el fútbol, creo que tengo que hacer otro vídeo, quiero hacer un vídeo, sobre lo que es el, para mí, para mí, lo que es el fútbol, de verdad, y lo que es el fútbol, que consumimos, el fútbol, es un deporte, el fútbol, no es esto, el fútbol, no es este señor, saliendo en rueda de prensa, el fútbol, no es la porta, saliendo, a ratificar a Xavi, el fútbol, no es el bar, el fútbol, no es la Eurocopa, y esto va a parecer, bastante contradictorio, pero, creedme, que para alguien, como yo, que está vinculado, con un club, relativamente modesto, que entreno a chavales, junto con, personas que, probablemente, traiga al canal, son cosas que quiero hacer, pero estamos ahora, en un periodo, bastante de baja demanda, de hecho, los vídeos, no están teniendo, las visualizaciones, que esperaba, justo ahora, después de que ya, la competición ha terminado, a pesar de la Eurocopa, pues es natural, que la gente, que sigue al Barça, pues se haya desconectado, digamos, de las redes sociales, que no visite tanto, YouTube, y para un canal pequeño, como yo, estas, estas, este hecho, pues se repercute negativamente, y se convierte, pues en un, prácticamente, subir el vídeo, para que lo vea muy poquita gente, pero, cuando empiece la nueva temporada, se van a incorporar al canal, muchas, muchas caras, se van a incorporar al canal, gente, ya dije, en un vídeo con Catwoman, pues que, entrevistaríamos a entrenadores, de la Bundesliga, entrenaría, vendría también, mi, mi preparador físico, este chico, con el que trabajo, que estamos, allá, allá donde me llaman, viene conmigo, de hecho, vino de Inglaterra conmigo, para, para entrenar a este equipo, estamos aquí los dos, él vive en su casa, yo vivo en la mía, pero, trabajamos juntos, muchas horas, para, para cuidar a los chavales, y, y lo que vengo a decir, es que, el, el fútbol, no es eso, y quiero hacer un vídeo off topic, hablando de lo que para mí, es el fútbol, el fútbol es, sobre todo, cuando hablamos de categorías, más inferiores, eso es el fútbol, esto es como la música, la música, cuando hablamos de música, no hablamos de Taylor Swift, no hablamos, no hablamos ya de los, Rolling Stones, por, por, por no condenarla a ella, por el estilo de música que hace, la música no es reggaetón, la música no es, ¿me entiendes? o sea, la música es, un tipo, tocando un instrumentillo, en un bar, en un restaurante, componiendo sus letras, componiendo sus canciones, haciendo pequeñas giras, a nivel muy local, eso es realmente música, y, el fútbol, como deporte, no es todo este circo, todo este circo, lo que trae detrás, pues es, mucho interés mediático, muchos intereses, a niveles que no nos podemos ni imaginar, se pierde tanto la esencia, cuando las cosas se macro, se macro magnifican, se magnifican, se llevan a un, a unos niveles absolutamente ridículos, en los que, pues ya se convierten más en un, en un negocio, que en un deporte, ¿no? Lo mismo sucede con la música, y con todo lo que tú, a nivel muy pequeño, a nivel muy reducido, conviertas en algo súper macro, y el fútbol es uno de ellos, y hay que entenderlo, y quiero hacer un vídeo, pues hablando de esto, en profundidad, esto es fútbol, esto no es fútbol, aprender las cosas, incluso los entrenamientos, los entrenamientos que se hacen, con los equipos de primer nivel, primero, segundo, tercer nivel, no tienen nada que ver, con lo que se aprende, las categorías inferiores, con lo que se aprende, con los juveniles, con lo que se aprenden, con los cadetes, son muchísimas cosas, muchísimas cosas, que a mí, como amante del deporte, me llaman mucho más la atención, a pequeña escala, que a macro escala, ustedes me pueden decir, que esto lo tendría que haber, acortado antes, es cierto, pero, yo he querido darle, las mayores posibilidades, al internador, sabía y era consciente, el socio no sabe, lo que está pasando, en el club, y que yo, y la Junta Directiva, hemos procurado, ocultar, y mantener en secreto, ser generosos, y tirar adelante esta entidad, en este momento, el Barcelona tiene un problema grave, de presencia, ya ven ustedes que la entidad no tiene una planificación clara, esto está bien que lo menciona, y que lo asuma, y que no le dé vergüenza reconocerlo, porque, en cierto modo, sí que ha tenido, pues, la culpa de no tomar, la decisión que él considere, que es la mejor en ese momento, lo ha dejado arrastrar, y probablemente, pues, por culpa de la, de las divanteces, y del conflicto de intereses, que pueda tener, la dirección deportiva, junto con la dirección, más directiva, digamos, de club, de entidad, pues, esto propició, a que, Cruyff, pues, terminase saliendo por la puerta de atrás, empeorando la situación del club, porque cuando, la dirección deportiva, no va de la mano, con los intereses de la, de la junta directiva, es que hay tanta gente ahí dentro, y es lo que, lo mismo que le ha pasado ahora a la puerta, por ejemplo, nosotros podemos hablar, mil cosas de este caso, de Núñez, pero, es que, se ha vuelto a repetir, de nuevo, con el tema de la puerta, con Xavi, cuántas veces hemos escuchado, que tal directivo, a lo mejor, quería a otro entrenador, cuántas veces escuchamos, cuando tú diriges el club, y dependes de otros miembros de junta, tienes que hacer asambleas, para probar, decisiones que tomas, cuando los resultados no acompañan, cuando ves que la presión mediática, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto, ellos se ven abocados, a tomar ciertas decisiones, que, inevitablemente, si están mal tomadas, y esta fue una de ellas, como también, en mi opinión, echar a Xavi esta temporada, también lo ha sido, pues, aunque eso, claro, eso lo dirán, por los títulos, o la suerte que pueda tener, la puerta, a la hora de elegir a Flick, y que Flick le salga bien, pero aún así, si tú comparas, lo que se hizo, durante su primer mandato, con lo que ha hecho ahora, con Xavi, al no tener, ni a Chiqui Begueristein, ni tener a Cruyff, como máximos dirigentes, de la planificación deportiva, pues, eso pone muy mal lugar, a la entidad, y hace, pues, que, claro, estas decisiones, no consensuadas, algunas de ellas sí, algunas no, uno amenaza con irse, el otro no sé qué, complica mucho, complica mucho, por eso, yo creo que, hasta cierto punto, sería bueno convertirse, pues eso, en una, en una, eh, sociedad anónima deportiva, y que, venga aquí un jeque, y que nos compre, y que, siguiendo, digamos, los criterios que hemos seguido, siempre, y apostando por la, por la, mentalidad, y por el estilo cruifista, y tal, pues, intentar sacar el club, adelante, pero que solo haya una persona, una persona, o máximo dos, que sean los máximos, digamos, inversores del club, y propietarios, que sean los únicos, que toman las decisiones, eh, o que no, mejor, mejor aún, que sea como ha hecho el Manchester City, que le ha dado todos los plenos poderes, a Chiqui Wittgenstein, y a todo el equipo de la junta directiva, que forma parte, el, el, el cuerpo técnico de Guardiola, y que saquen adelante, pues, el proyecto, es decir, claro, o sea, nosotros no sabemos de fútbol, nosotros tenemos el capital, nosotros sabemos de lo que estamos haciendo, para mantener la entidad a flote, nosotros nos ocupamos de todo, tú me dices, ¿qué jugador quieres? y yo te lo consigo, eso es como tiene que, tiene que funcionar, pero aquí, con estos clubes, pues ya se ve que, que cuando tiene, entre el socio, entre el directivo, entre la prensa, entre los intereses políticos, entre, claro, es que es imposible, es que es imposible gestionar un club así, es, es, es literalmente imposible, o sea, es que no se puede. No tenemos un bulema nada, nadie sabe en este momento, a dónde vamos, que, que, hemos fichado jugadores, que nunca han jugado en su puesto, y que no van a poder triunfar, tal y como están jugando, nosotros hemos respetado la decisión del técnico, lo que sí, en un club, en un club, se tienen que estar muy unidos, ojo, el socio, y por eso hemos intentado ayudar al Cruyff, para que esa unidad se pudiera llevar a cabo entre la entidad y el socio. Siempre dije que, por encima de todo estaba la unidad, la junta directiva, los técnicos, los jugadores, los servicios médicos, en este momento, tenemos a los servicios médicos destrozados, tenemos algún jugador que puede tener dificultades, jugador joven, para volver a jugar al fútbol, a consecuencia de haberlo hecho jugar estando lesionado, tenemos un fútbol base, sin ninguna capacidad, se podría decir, no olvidemos, que los jugadores que han pasado al primer equipo, y eso es una realidad también, hubo muchos jugadores que pasaron al primer equipo, o de la mano de Cruyff, son jugadores que estaban en el club, antes de que llegase Cruyff, como entrenador, y en cambio, la tasca del fútbol base, la labor del fútbol base, es la que ahora podemos recoger, ahora díganme ustedes, cuál es el jugador del fútbol base, que podemos pasar al primer equipo, esta es la labor que se ha hecho, en los últimos años, bueno, yo como presidente del Barcelona, tengo que asumir las decisiones, y en esto tienes razón, me han dicho que, yo quería ser el presidente del centenario, pues ya ven ustedes, que no, que incluso me puede costar el puesto, y que no sería el presidente del centenario, pero lo que sí seré, es un presidente que sí que ha defendido los intereses del Barça, y que todo lo que estaba pasando en el Barça, este es mi enfrentamiento, enfrentamientos graves, con partidos de pretemporada, que organiza el mismo señor Cruyff, a través de intermediarios, nunca se tienen que jugar, siete partidos de pretemporada, en apenas diez días, también estoy de acuerdo en eso, el nuevo técnico, se le han hecho anular, la mitad de los partidos, que había ya propuestos, no se puede fichar a seis jugadores, fa dos años, no se puede fichar a seis jugadores, esto lo ha dicho antes, para que estos jugadores ahora no valgan, no podemos hacer un programa de futuro, de esta manera, y por tanto, pues yo creo que, tenía que tomar esta decisión, si él hubiese venido con un programa, su programa es fichar a un jugador de 30 años, bueno, aquí hace un poco de demagogia también, porque no es exactamente lo que te ha pedido, te ha pedido a Zidane, pero tú no se lo quieres traer, porque no hay dinero, esta es la oferta, esta es la oferta que tenemos, del programa de futuro, del programa de futuro, y por tanto, sé que el entrenador que vingui, tendrá muchos problemas, porque tenemos un equipo sin reestructurar, yo sé que el entrenador que venga va a tener problemas, porque tenemos ahora mismo un equipo que no tiene, digamos, una estructura, como ya lo hemos podido ver, tengo que avanzar, que el Atlético de Madrid es posible, que pueda ser campeón de Liga este año, yo solo me gustaría que un equipo mejor sea capaz de, no entiendo esto, ¿qué dices? Me gustaría que los próximos años perdés 20 puntos a casa, como ha perdido el Atlético de Madrid, un equipo que perd 20 puntos a casa no puede ser mai campeón. Ah, bueno, sí, claro, que un equipo que encima ha perdido 20 puntos en su casa, no puede ser nunca campeón de Liga, cosa que también tiene razón, porque tendrías que haberlos aprovechado tú, eso quiere decir que tú también, tanto en casa como fuera, los has perdido y por tanto, si vas a ser campeón en este equipo, muy mal lo has tenido que hacer tú. Vol dir que ha perdido 6 puntos, 6 partidos y ha empatado 2 partidos. Por lo tanto, fijaos que, a pesar de haber perdido 20 partidos en casa, no se refiere a partidos, se refiere a puntos, nosotros vamos terceros. Y esta fue mi preocupación cuando en el mes de diciembre hablábamos de los médicos y hablábamos de los lights acondicionados. y por eso salí yo ahí en diciembre a decir que el problema no era de ventilación, que el problema no era de físico, el problema es que equipos que tienen presupuestos mucho tres veces más pequeños, que tienen un presupuesto tres veces más pequeños que están competiendo con nosotros. Y este es un problema que tenemos que pensar. Y este es un problema que tenemos que pensar. Sí, aplauso al Ancelotti y tal. Pero hombre, no olvidemos la cantidad de robos que nos han hecho. Pero tú podrías salir la puerta también y decir que Xavi no puede continuar porque, claro, hemos estado peleando contra el Girona, la segunda plaza, sabiendo que el Girona tiene un presupuesto menor que el que tenemos nosotros. Vale, sí, pero esto es tan cortoplacista, esto es tan mal analizado. Claro, hay equipos, bueno, también estuvo el Depor o el Tenerife o otros equipos que dieron la campanada o la misma Real Sociedad de los años 2000. Teníamos una fuerte Real Sociedad que, hostia, lo ganaba todo. Bueno, no lo ganaba todo, pero iba muy fuerte. Y salen equipos revelación así, dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren, dependiendo también de los entrenadores, de los jugadores, cuánto crean en el proyecto. Yo no creo que el Girona vaya a estar compitiendo la liga o la segunda plaza como ha hecho esta temporada. Lo dudo muchísimo. El Atlético de Madrid, vale, sí, lo entiendo, pero no creo que sea un análisis justo comparar los presupuestos con lo bien que lo ha podido hacer un club u otro. Este es el motivo por el cual hemos tomado esta decisión. Y lo voy a dejar aquí ya, porque ya no sé los minutos que llevo, porque esto dura 10 minutos. Y la cascada que os pego de vez en cuando, pues incrementa los minutos y nada más. Esperaos al tercer vídeo, que viene calentito también para dar por finalizada esta rueda de prensa de Núñez. Déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. Chau. Gracias por ver el video.